¡Qué tranza, banda! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos el día de hoy, mi queridísima bandera! Como pueden ver, aquí andamos. Ya tú lo sa, ya tú lo sa, ya tú lo sa. Y retoma el tuneo casero. ¡Sí! ¡Un aplauso para el tuneo casero, por favor! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! Ahora, el mundo está en una pandemia extraña. ¡Qué horrible momento estamos viviendo! Por lo que decidí guardarme, literal, cuarentenear. Incluso estando acá, no estoy viendo a mis papás así de cerca. Y si llego a saludarlos así como a dos, tres metros, esta zona no están entrando ellos. Entonces, ¿todo bien? Todo se está siguiendo las medidas extremas, exageradas incluso de seguridad. Se le va a dar candela al bocho. ¡Ahora! ¡No tiene asientos! ¿Dónde están? Los asientos están siendo forrados en estos momentos. Y decidí aprovechar, como ustedes saben, el interior, en mi opinión es súper importante, en un coche. Vamos a pintar esas tapas de negro piano. Siento que se va a ver... ¡Uuuuuh! 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 Ahora, como ustedes pueden ver aquí, pues las piezas ya estaban bastante, bastante madreadas. Ya les tocaba su dosis de cariño y se la vamos a dar. Lo que no he decidido todavía es si estas piezas que van como en un color aluminio, que está bastante bonito, dejarlas así o pintarlas de negro. Sí, sin duda alguna, ya lo pensé bien y van a ir de negro brillante todas las piezas, todas, todas, todas las piezas que componen los asientos. Vamos a darle una pasadota para también quitarle esta mierda y así. Con la lija orbital nos vamos a ir, yo creo que 120 para igualar la superficie, 240-320, pues primeamos y nos vamos duro, 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 duro contra el ladrillo. ¡No! Y era nada más. La verdad es que tenía un poquito de miedo de que me fuera a explotar la bolsa de aire, aunque me dijeron, me aclararon cuando compré los asientos que ya estaban podridas, entonces no hay pedo. Pero lo abrasivo, lo cabroncísimo ya quedó. Esto es el único detallito que queda, pero yo creo que con el primer le podemos rellenar un poquito. Entonces estamos chido. Lo importante era que la forma o carcasa estuviera parejita para que no se viera ningún madrazo. Ya ahí están. Pues ya tenemos aquí las piezas listas para pintura, bueno, para primear. Todo chido, todo lijado, todo parejito, todo poca madre. A mí en lo personal me encanta cuando pasa de verse así como disparejo por lo lijado, o sea, como así, a como se ve ya de un solo color parejo. Entonces, ¡vamos a aplicar! Dos capitas de primer. Qué bonito está el tono de este primer, ¿eh? Chequen, qué maravilla. Ya se ven en perfecto estado los asientos. ¡Chingón! Va quedando increíble y de verdad es que estos asientos son bien bonitos y van a lucir bien cabrón, de verdad. En el video que sigue van a ver el color de la tapicería y el diseño. Y digo, no es porque lleve un ratote respirando botín, er, ni pintura, pero los quiero, Bandera. Los quiero y me da gusto estar de vuelta con estos videos, de verdad. Me encanta. Y es para mí un honor poder estarles compartiendo esto, Bandera. Gracias por estar viendo este video. Chido, chido, chido. Sí, es el que, sí estoy, sí estoy acá, hermano. Dilema. Bueno, no dilema, algo extraño en mí. Voy a hacer las cosas exageradamente bien. Ya secó todo, está a poca madre, pero aquí le di un poquito más ligerita la capa, entonces se escucha. Está un poquito rugoso. Aquí, por ejemplo, hasta se puede ver, está perfecto porque le di una capa mucho más gruesa. Voy a lijar un poquito con una 800, con un poquito de agua, estas piezas nada más. Quiero presumirles esta maravilla. ¿Se acuerdan cómo sonaba hace rato? Se escucha. ¿Qué me dicen de esto? Siento que así se le debe sentir la piel a las modelos de Victoria's Secret. ¡Uf! En buen pedo, no es por echarme porras, pero chiquitibú, naravilla. Uy, no, 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 no. Qué pendeja belleza. Dejemos que seque, cambiemos el día mañana. Chido, guán. Sí, señor, efectivamente, bastante parejito, se ve bastante chido. Obviamente, el brillo no es necesariamente parejo en todos lados, pero eso se lo va a dar ahorita que le dejemos llover el caramelo líquido. Muy bien, pues ahí tienen el gloss, el fucking caramel macchiato. Y pues nada, ya que seque, le damos ahí una pasadita chida. Les enseñaré ya después cómo quedó con todo pulido. Esperen el próximo video en donde ya van a estar terminadas y las vamos a ver junto con el forrado que se le puso. No dimensionan las ansias que tengo de ver cómo va a quedar. Porque el color y el diseño que le pusimos... Este pinche bugat, digo, este bocho, perdón, bugat y bocho, es que luego se me confunden porque son idénticos. Así que comenten, comenten, ya saben que siempre lo es lo que pongan. ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo pinto mejor, hombre! Seguramente nada más es así, mi primer... ¡Sí, yo, yo, wey! Pues es que tú ya sé... ¡Qué bien se siente estar de vuelta con el tuning casero! ¡Ey! ¡Qué bien! Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera, pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, echen de su madre. No les voy a mentir, en vez de pulirlos decidí volverlos a hacer. El próximo video verán cómo quedaron, van a quedar, ven ahorita, ya se emparejaron ñeros. Ahora sí, ahora sí, es piel de Victoria's Secret. ¡Estupendo! ¡Vamos en el próximo video, mi queridísima bandera, pásenla, 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 pásenla. ¡Opa! ¡Vamos en el próximo!